ah para que haga un macizo revuelquense que rollo pluma aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar de que vamos a jugar con la lona que usamos para la alberca ahí que hicimos la troca esta y pues nos vamos a deslizar vamos a ir a un rato aquí te voy a decir algo que quieres? te voy a decir algo Willy no le tronó la bomba venga tu máquina Willy cierren plebada pues no se despeguen vámonos vamos a poner la lona aquí plebada hay que poner el lule pues váquenlo vámonos para empezarlo a llenar que pasó Valente? que pasó? te voy a poner la llena de llave y no te vayas jajajajaj le voy a bajar 8 horas el champi y no te vayas truco y dice a ver compa Willy a ver baje el lulezón y luego compa Willyzón vamos a extenderlo vamos a extenderlo le va a dar vamos a empezar a extender el ule aquí sale agua vamos a comprar esta bomba a ver espiéndelo bien y bomba? no más champi loco vamos a agarrarlo nosotros vamos a hacer un video de bomba grillo para que busquen en el canal de grillo vamos a hacer un video de bomba de bombazo no me aguantó la amarela el champi a ver va para acá para la cumprita aquí aquí para entretener la cumprita si se lo tiramos para acá ahí lo va a parar la camioneta ya 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 Ja, ja! ja 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 polo, 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 polo la gorda ja 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 aquí hay que hacer un huevo de barra la manateион palo, veja toma niña a ver la gorra, la gorra eso es lo cumprita se da praaltor vente golli ven lehyd ihr ¡Puerte la puerta! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Puerte! 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 ¡No la pegué! Vamos a mojar el lule, pues vengase ¡Eso corta! Aquí vamos a limpiar la luna plebada para que los plebes se definicen ahorita le vamos a chistar por también ¡Willy! ¡Willy! ¡Qué valentón! ¿Qué valentón? ¿Cómo anda? No, no es el valentón, es la Valentina ¡Es la Valentina! Modela, aquí a la raza Valentina ¡Es Jesiquita! A ver, Modela ¡Modela! ¡Modela! A ver, a ver Valentina Como hace el año 50 en el carnaval ¡Ea, ea! ¡Sola, la Valentina! ¡Díselo! ¿Qué, Willy? ¿Cómo andas? ¡Bus! ¿Te gusta la Valentina? ¿Te gusta la Valentina? Sí, sí, te gusta ¡Modela! 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 Los ejemplos que le estamos dando es que miraron el día de Halloween le estamos dando malos ejemplos ¡Modela! ¡Modela! Vamos a echarle jabón ¡Miranda! 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 ¡Mataría el audio con esta hora! ¡Miranda! ahí a la Simón ¿Pasa perra la neta, Valentina? ¡Papa! ¡Pasa la Valentina! ¡No te enojes! ¡Miranda! ¡Miranda! Papá, no te enojes No, hijo te espalda el video No soy niña, dile Soy hombre pero vestida y niña ¡Saludad, mi grandita a tus fans! ¡Así nomás dirá! ¡Saludos, Di! ¡Saludos, Di! ¡Saludos, Di! de parte de eso amiga mirando di la gente te quiere mucho en los videos Mirandita salúdelo que Iker como estas? bien bien? y te vas a bañar we? si bien encharizado el viejo bien huarachado mira, puta madre aquí hay una piedra tira vamos pichón la piedra hay que tirarnos ahora pues mirandita agua aviéntase en cuanto entren en cuanto entren tail venga agarrolo ajajajajajajajaja acá a donde le tenamos ya venga la miranita agarró el poder agarró el poder la miranita ahora poncho y eso no va es que me da miedo y eso no va falta más jabón si te regañó cuando te puso dinan en la frente tu hermana está bien chila la presa la perra lloraste va no lloras en ningún lado en ningún juego se están tirando bombazos los plebios willy anda bravo el corey y contra el champi ahí lo agarró el champi ahí lo agarró los agarró córrele 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 no mames wey ahí viene contra tira el corey agua con el brazo del corey ven corey le das un bombazo vente para acá no te va a estallar no te va a estallar porque le bajaron todos los pinotes quien el champi se lo agarró como pinotas veces venga továrez se tramaron uno a uno van bien van parejo mira willy que anda tramando en la taca mira la carita de maloso que trae mira la carita de maloso la mirandita también anda jalando inflando el globo mira mira la mirandita mira la mirandita mira la mirandita es tremenda la mirandita ay que rica ahí vienen los cabones ahí vienen los cabones a ver a ver vamos a echarlos un chingo de cabones machín 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 ahora den vuelta revuelquense para que haya jabón todos todos revuelquense para que haya jabón macizo revuelquense venga jajajaja gangácuma eh viene taxi eh viene taxi agua venían venían todos mojados todos tú también ahí está venga tú no estás miralich la pelota ahí miranda un tiktok arriba del agua o arriba del jabón y estoy chivirica se están tirando bombazos los plebios Willy anda bravo el corey y contra el champi los agarró el champi, ahí los agarró córrele 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 y tú tampoco tú chicas de son de huevo ahí traiga tu vas cállate Willy vámonos lo descontó por otra por otra dira 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 vete mío ahí viene Chimito eh para tirar bolos plebios pero allá en la pista no llores no llores no llores eso fue inga tu madre inga tu madre inga tu madre ya están acabando y el valente no va a hablar no están acabando Fue todo por hoy Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado, aquí andamos al 100 Saludazos